¿Quién es? Sale ahí Vuelve a casa mi amor Vuelve a casa Báilalo mami La manera de la cumbia Audio 15 Las calles vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansios allá de besar ¿A dónde vas, linda callejera? Toma el chité, es la flor de tu vida ¿A dónde vas, linda callejera? Toma el chité, es la flor de tu vida Vuelve a casa mami Vuelve a tu casa niña Que te puedes beber Vuelve a tu casa niña Que el amor llevará Vuelve a tu casa niña Que te puedes beber Vuelve a tu casa niña Que el amor llevará Eso ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Segó la rumba y la gocedera! Vuelve a casa mi amor Mis hijos te esperan Tu esposo también Vuelve a casa mami ¡Oye! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Las noches vas caminando Soñando con tu amor Con tu boquita de niña ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿A dónde vas, linda callejera? Toma el chiste La flor de tu vida ¡Ay, ay, ay, ay! Vuelve a tu casa niña Que te puedes perder Vuelve a tu casa niña Que el amor llegará ¡Vuelve a tu casa niña! ¡Vuelve a tu casa niña! Que te puedes perder El anillo Vuelve a tu casa niña Que el amor llegará ¡Eso! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos a bailar mi gente rico rima! ¡Así se baila, así se goza! Y abre la cumbia Es otra cosa mi amor ¡Audio 15! La piedra ¡Hueso no más , la callejera ! Hueso no más ¿Cómo dice, cómo dice? ¡Hueso no más, la callejera! Hueso no más Hueso no más, la callejera Hueso no más ¡Ay, ay! Hueso, hueso, hueso no más Por callejera, por partida Por tramposa y por mañosa Ahí ¡Vamos, Marino Gómez! ¡Vosa la vida! El Chino Soto Y otra vez ¡Fueso mamá! ¡Fueso mamá! ¡Fueso mamá! ¡Fueso mamá! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Fueso mamá! ¡Fueso mamá! ¡Fueso mamá! ¡Fueso mamá! ¡Fueso mamá! Y nos vamos a la chicharronería En Anualuino A un sabor Con ricos chicharronas Del canto de gallina ¡Tranquilito! ¡Cocita quiere acompañarme! ¡Está esperando! Para el señor Alipio Hechicera mala mujer, mentirosa así eres tú Hasta cuando me harás sufrir, hasta cuando me harás llorar De esa costumbre no olvidarás, bandolera Hechicera mala mujer, mentirosa así eres tú Y hasta cuando me harás sufrir, hasta cuando me harás llorar De esa costumbre no olvidarás, bandolera Ángeles Hechicera mala mujer, mentirosa así eres tú 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 ¡Pam! 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 Oye lo mami, ¿qué es ahora? La Venezuela cumbia, para ti, o sea don ti Pero qué, pero es ahora Como siempre a lo mejor de los éxitos Salud, salud